En esta circunstancia Fernando hay que tener un poco de sangre fría y este jugador lo ha demostrado al pegarle a la pelota del penal de la manera que lo hizo. Se alejan cada vez más, 3 a 0 de momento. Esa pelota ha salido en lateral. Y sigue con su magia tocando el balón. Le quedan 20 minutos al partido. Fácil recuperación del balón. Era falta, pero el árbitro lo deja seguir. Fenomenal. ¡Uy, mala mía! Interceptando el pase. Esto es de aplaudir, manito, el técnico local, mandando a apurar al rival. A mí me parece fenomenal porque así le está quitando los espacios. Le ha pegado horrible al balón. Puto, lo tal, le quiero pegar. Santos. ¡Un parquero que se viene! ¡Y el parquero lo para! La verdad que está mejorando. Llega, Cortán. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Te digo, Fernando, que es una excelente oportunidad para convertir. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero. Coincido con vos, Fernando. Atentos que la pelota va al córner. Tiro de esquina al centro del área. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Tiene oportunidad de cruzarla. Pucha el segundo poste. Ay, pero a pina. Se pudo haber aguantado. Se la comió. Abre la cancha. Quiere que atacar por dentro. Va a reponer la pelota desde el costado. ¿Estás de acuerdo conmigo, Amadito? Este equipo jugó un fútbol fenomenal. Hoy se merecen ganar el título. La verdad parece, Fernando, que estos muchachos no tuvieran nervios. Mirá cómo van manejando el partido. Saben que este partido les puede dar el título. Y juegan con una tranquilidad impresionante. Se ve un tiro de esquina peligrosísimo. Tsunami de oportunidades en el área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Y juegan con una pelota que no presentaba peligro a alguno. Gracias por el regalo, dice el arquero. Ni en la previa imaginaban un partido tan fácil como el que han enfrentado. Recuperan el balón algo o pueden hacer. A darle a la pelota. Ahí taparon con el disparo. Díganle a mamá que en dos minutos se están ahí cenando con ella. Gran jugada. Queda en posición inmejorable. Vaya atascadón mamita querida. ¡Vaya atascadón mamita! ¡Vaya atascadón mamita! ¡Vaya atascadón mamita! ¡Vaya atascadón mamita! Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Se cruca y en la línea atapa el defensor increíble! ¡Se termina el partido! ¡Esto es todo! ¡La visita se lleva a la victoria! ¡Vaya motivación la que arrastran además de esto! Yo no sé si el objetivo de estos muchachos era jugar un gran partido. Pero vaya que lo han conseguido. El trabajo previo ha dado sus frutos. ¡ÁC, ¿qué?! ¡Esto es todo! Hay fenómenas del día. ¡Nos pará! Y ya tenemos, La presentación de laswand hablanos,